En los carteles han puesto un nombre que yo no quiero mirar Prántico, alegre y olé, prántico, alegre y olá La gente dice viva los hombres cuando lo aventurean Y yo estoy restando por él con la boquita cerrada Desde la arena, me dice niña morena Porque me llora, carita de emperadora Dame tu risa mujer, que soy torero andaluz Y llevo al cuello la cruz de Jesús que me heriste todo Prántico, alegre y corazón mío Tiende su capa sobre la arena de un redondén Prántico, alegre, tiene un vestido Que con te quiero que entre suspiros yo le borde Donito bravo, no me lo mire de esa manera Deja que adorne tu rizo negro con tu montera Torito noble, tengo pasión Que entrebordado, lleva encerrado Prántico, alegre y olé, mi corazón Prántico, alegre y olé, mi corazón Con un te quiero que entre suspiros yo le borde Torito bravo, no me lo mire de esa manera Deja que adorne tu rizo negro con tu montera Torito bravo, tengo pasión Que entrebordado, lleva encerrado Prántico, alegre y olé, mi corazón Prántico, alegre y olé, mi corazón